La Ley General de Víctimas es un avance, sin embargo no es suficiente. Por ello será revisada y enriquecida para que funcione adecuadamente, anunció el presidente Enrique Peña Nieto. Para que realmente haya justicia debe haber equidad en el proceso. Para que realmente haya justicia, tanto víctima como victimario deben estar en una cancha pareja y contar con los mismos recursos. Al inaugurar el Foro Internacional Equidad para las Víctimas en el debido proceso, el primer mandatario escuchó observaciones que hizo la sociedad civil a dicho modelo. Si bien hay que reconocer que había un avance, que hoy hay avances en el modelo que tenemos que nos permite tener asesoría jurídica federal para asistir y asesorar a la víctima, también hay que decir no es suficiente. Ni en el orden federal y menos aún en los órdenes estatales. Se tiene un registro nacional de víctimas que aún es necesario tener una mayor precisión y claridad del mismo. Se cuenta ya con un fondo de ayuda, de asistencia y reparación que no se tenía, pero hoy lo que tenemos que asegurar es que este fondo realmente sirva para apoyar a las víctimas. El primer mandatario indicó que no basta con tener buenos ordenamientos, lo que hace el cambio es la eficaz aplicación de estos. La vara es ahora más alta. Las necesidades que tiene el Estado mexicano para asegurarse que el inculpado realmente sea culpable de la comisión de un delito está en buena medida en la tarea que tienen que hacer las áreas de procuración y en su momento los jueces en la parte de administración de justicia. Se trata de que, y este modelo parte de una realidad que estuvimos viviendo en México por muchos años y que necesitamos de contar con un nuevo modelo que estuviera diseñado para garantizar justicia. Para que no hubiese, como ha habido y ocurre y hay que reconocerlo, inocentes en las cárceles, pero también no se trata de que haya criminales en libertad. Al término del evento, la señora Isabel Miranda de Gualas le celebró al presidente Peña su cumpleaños por adelantado. Con información de Araceli Rivera, Notimex.